... Además de limpiar el polvo de su casa, con lo que se acumula en su estantería, está colaborando con un proyecto de investigación. Es un estudio sobre la calidad del aire que respiramos en el hogar, pero a partir de muestras de este tipo pionero en nuestro país. No hay una normativa en cuanto a calidad del aire de polvo doméstico. Quizá a lo mejor este estudio pionero puede servir a la hora para que los políticos y los juristas, en este sentido, puedan implementar unas directivas europeas en cuanto a las concentraciones de polvo y cómo eso también puede estar relacionado con el aire que respiramos, en este caso, en Huelva. Y el equipo que se encarga del trabajo cuenta con la experiencia de haber realizado el mapa de la calidad del aire de esta misma ciudad desde 1999. Aquí almacena muestras de polvo de diferentes zonas de Andalucía con las que podrán hacer comparaciones. Los resultados que tenemos de analizar el polvo ambiental nos pueden dar una idea de qué es lo que vamos a encontrar. Es decir, cobre, zinc, molideno, luego bismuto... Cada elemento marca un origen, cuál ha sido el correspondiente factor que ha influenciado para introducirlo en el aire y que después nosotros respiramos. Y eso es lo que nosotros queremos, conocer el ADN geoquímico de lo que respiramos. De momento están en fase de recogida de muestras y transformación. Habrá que pesarlas, tratarlas con ácidos y en esta máquina, determinar el número de metales pesados que contengan. Una mala calidad del aire afecta claramente a la salud. Igual que nosotros decidimos qué alimento comemos en función de las características y vamos a un supermercado, a un mercado, en función de lo que queremos comer, igual lo hacemos con el agua, con el aire hay un gran desconocimiento. Un proyecto que permitirá delimitar cuáles son las zonas e industrias de mayor impacto en la calidad del aire que se respira en muchos hogares.